Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo una nueva plastilina inteligente, esta vez de la marca Original Eye Clay Es una plastilina muy parecida a la de Intelligente Knete y también Crazy Aaron's Thinking Puri que hemos presentado un montón de veces aquí en el canal pero esta es de una marca distinta y viene en el color Metallic Gold Estoy muy emocionada por ese color, me parece que va a ser de lujo, va a ser súper súper lindo Estira, rebota, se puede romper Se ve interesante, interesante Si les gusta esta plastilina y les encantan los juguetes entonces suscríbanse al canal Wow 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 Guau, es un color bastante lindo Tiene una, es súper metálico Fíjense, súper metalizado Color muy brillante Tiene un poco de brillo Si lo vemos de cerca Y la consistencia está genial Es un color genial Como les decía Es una consistencia bastante buena No es súper suave Lo que me encanta Y fíjense este truco Cuando lo estiramos así Como una capa muy delgada ¿Por qué no? Podemos hacer un brazalete Plastilina inteligente Guau, se ve Esta será la próxima tendencia Se ve de lujo Este lo compramos en Amazon Olvido de decirles eso Ok Poder romper también Pero queda súper delgadito Vamos a ver A ver si puede rebotar Si puede rebotar Sobre la mesa Y claro que sí Definitivamente puede rebotar Sobre la mesa Ok gente Esta fue la plastilina inteligente De iClake En el color Metallic Gold Amo el color Me encanta la consistencia Escríbeme en los comentarios Si les gustaría Quisiera una comparación Entre esta plastilina Y alguna otra Que haya presentado Aquí en el canal Si no han visto El resto de mis videos Vayan a verlos Y si no se han suscrito Al canal Hagan clic en el botón rojo Justo debajo De este video Hasta la próxima amigos Adiós